de la ciudad de Caracas. Tres escarcelaciones que ya se han dado durante la tarde del día de hoy de las 43 anunciadas por el gobierno nacional. Vamos a escuchar de estas tres escarcelaciones que al parecer son de este golpe azul. ¿Qué nos puede comentar? Sí, bueno, efectivamente hoy se dio lugar a una audiencia especial por la corte marcial en Fuerte Tiuna, donde se escarcelaron tres civiles del mal llamado golpe azul del 2015. Cabe recordar que estos ciudadanos, a pesar de ser civiles, fueron condenados en el año 2016 a aproximadamente entre cinco y seis años de prisión por dicho atentado contra el orden constitucional. Luego de la sentencia condenatoria, la defensa, nosotros como foro, presentamos una apelación por todos los vicios que se suscitaron en dicho juicio, dando con lugar la apelación y anulando el juicio en el año 2016. Se convocó a un nuevo juicio donde no ha comenzado aún, tenemos dos diferimientos y ya con estas escarcelaciones el juicio va a continuar el día martes 19. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran estas personas que fueron encarceladas? Bueno, los tres civiles de verdad tienen bastante afectación psicológica. De hecho, el foro penal con sus psicólogos, el grupo de psicólogos que tenemos, a partir de mañana las van a empezar a tratar. Y el señor Pedro Mauri, que es el señor mayor de 67 años de edad, tiene muchas afecciones cardíacas y lumbares. Entonces, también lo vamos a inmediatamente a chequear con los medios. Pero hemos entendido que lo vieron más temprano, fue en Fuerte Tuna que dieron la liberación. ¿Cómo fue el proceso de liberación exactamente? Bueno, a las 11 de la noche nos llama el secretario del tribunal para informarnos de que debíamos de estar aquí en Caracas, en la corte marcial, para una audiencia especial en el marco de estas escarcelaciones que estaba realizando la Comisión de la Verdad a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue a las 11 de la noche. Nos trasladamos muy temprano al Fuerte Tuna y ahí nos notificaron que ya el traslado venía en camino para ser liberado, o sea, ser escarcelado. Se realizó la audiencia aproximadamente a la una de la tarde y hace pocos minutos, a la una hora aproximadamente, cuando se materializó dicha escarcelación. Ya van camino, con sus familiares y dos de los abogados del fuero penal a la ciudad de Maracá. Se esperan otras escarcelaciones hasta este momento, son tres, pero se ha hablado hasta de 11 que se pudieron haber dado al día de hoy ya previo a las que estamos esperando desde acá, desde el helicoide. ¿Qué información maneja? Que entendemos que hay algunas que todavía no han sido confirmadas, pero al parecer ya se están dando. Sí, bueno, hasta los momentos tenemos información extraoficial que son más de 10 escarcelaciones. No tenemos una cifra exacta, estamos esperando que nos informen de otras escarcelaciones. Y bueno, estamos a la espera. De las que ya posiblemente ya se están dando, ¿de qué casos estamos hablando? Actualmente tengo el equipo de Foro Penal Aragua en la cárcel 26 de julio de San Juan de los Morros y en la cárcel Hombre Nuevo, Hombre Libertador, en Tocuyito, en el estado Carabobo. De allá van a salir los cuatro últimos estudiantes de los 27 estudiantes que fueron periodos de libertad en el 2016. También se hablaba de los estudiantes del Opel. Esas son las cuatro escarcelaciones que estamos esperando en estos momentos. Ya ellos fueron trasladados esta mañana a la Asamblea Nacional Constituyente y ya estamos esperando. Es la boleta de escarcelación para que salgan de los mismos centros de reclusión. Hoy hablaba, o se pronunciaba, el Gobierno Nacional indicaba que este era el último ciclo de escarcelaciones por esta temporada. ¿Qué usted opina sobre estas palabras de cómo sacar a los presos políticos por fases o por temporadas? Bueno, el deber ser sería, si la intención es buena por parte del Ejecutivo Nacional, de que salgan todos los presos políticos de una vez. No en lotes, ¿verdad? Y seleccionados a dedo, sino que deberían de todos, si son presos políticos, porque son personas que no cometieron un delito, están encarcelados injustamente y deberían de salir todos en general. Muchísimas gracias. Es parte de la información que podemos aportar hasta esta hora. Desde la sede del SEBIN, desde el helicoide. Podemos indicar que estamos acá a las afueras del SEBIN, el helicoide, a la espera también de algunas escarcelaciones. Presuntamente son cinco las escarcelaciones que se van a dar desde este centro del SEBIN, ubicado, como indicamos, desde el helicoide. Cuando tengamos la información, por supuesto, estableceremos un nuevo contacto a través de las pantallas de BPI TV. ¿Quién les reportó? Desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. ¿Quién les reportó? Desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. ¿Quién les reportó? Desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera. ¿Quién les reportó? Desde la ciudad de Caracas, Héctor Luis Caldera.